Dice la escritura San Juan 7 versículo 37 San Juan 7 versículo 37 En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Y alzó la voz diciendo Alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Si alguno tiene sed Si alguno tiene sed Venga a mí y beba No hay restricción para nadie Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Versículo 38 El que cree en mí como dice la escritura No como alguna persona piensa Sino como dice la escritura El que cree en mí como dice la escritura De su interior De su interior De su interior Correrán ríos de agua viva De su interior Correrán ríos de agua viva Versículo 39 Esto dijo de quien Del espíritu Dijo de Dijo esto del espíritu Que habían de recibir Quienes Los que creyesen en él Hay alguien que cree en Jesucristo aquí Este es el espíritu Que nosotros recibimos Cuando creemos Cuando creemos en él Esto dijo del espíritu Que habían de recibir Los que creyesen en él Pues aún no había venido El espíritu santo Porque Jesús No había sido Aún glorificado Cuando Jesucristo Ascendiera al cielo Y él glorificado Se sentara a la diecha del padre Porque él dijo Que cuando él llegara Donde el padre Él iba a rogarle al padre Para que les enviara A otro Para que estuviera Con nosotros De tal forma Que el que está Con nosotros Es el espíritu santo Pero no vino El espíritu santo Para que nosotros Fuésemos indiferentes Con él El espíritu santo No vino Para que nosotros No le hablemos Él vino Con un ministerio Claro Un ministerio Que el Señor Jesucristo Explicó Con lujo De detalles Él dijo Que cuando Él viniera Él iba a ser El maestro Por excelencia Y cuando Él venga Él va a enseñarles Todas las cosas Y habló De la forma En que nosotros Debíamos De tratarle A tal punto Que la escritura Especifica Los pecados Que se pueden Cometer Contra el espíritu Y esto llega A ser Algo tan delicado Que cuando Se habla Del pecado De la blasfemia Imagínese Que dice Que si usted Blasfema Contra el Padre Le puede ser Perdonado Contra el Hijo Le puede ser Perdonado Pero contra El Espíritu Santo No le puede ser Perdonado Porque el Espíritu Santo Es la persona Que Dios envió Y cuando nosotros Comenzamos A pecar Contra el Espíritu Ya hablé De un pecado La blasfemia Pero está El apagar El Espíritu Porque el Espíritu Santo Es un fuego Que quiere encenderse A veces Vienen derramamientos Y el quiere encender El corazón Pero hay personas Que con la misma Indiferencia Lo apagan Esta es una mañana Para decirle Espíritu Santo Yo quiero que me perdones Yo quiero que me perdones Espíritu Santo Si es Dios Y es una persona Y el envió Porque el sabe Que usted y yo La necesitamos Como Como vamos a A estar enojándole Contristándole Apagándole Resistiéndole Tenemos que decirle Espíritu Santo Yo te necesito Perdóname Juntos en esta mañana Juntos en esta mañana Nos ponemos de acuerdo Para decirte Queremos tu presencia En esta casa Queremos tu presencia Señor Dios Queremos tu presencia En nuestros corazones Llévanos a un quebrantamiento Enséñanos a humillarnos Delante de ti Espíritu Santo Te necesitamos No podemos vivir En esta sequía En este desierto Llévanos a esos ríos Derrama ese vino nuevo Sopla con tu fuego Señor Levántanos Padre Gracias Llénanos 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 Padre Renueva esta casa Dígamoslo todo Señor Renueva esta casa Renueva Como Nemeas Apasionanos Por lo que siente Tu corazón Señor Gracias Enseñanos A renunciar De sueños Que nos apartan De ti Y a retomar Los sueños Para que El propósito Por el cual Tú nos has llamado Se han cumplido Señor Padre En el nombre De Jesús Yo te bendigo Guarda esta palabra No deja No deje que el enemigo Te la robe A la salida Guarda esta palabra En esta mañana Que viene del cielo De alguien Que te ama O pensáis Que la escritura Dice en vano El que ha hecho Morar Al Espíritu Santo En vuestros corazones Os anhela Celosamente El Espíritu Santo Te anhela Celosamente Te anhela Celosamente Te anhela Celosamente Yo te bendigo Quiero decirles Que los quiero mucho Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video.